Su oftalmólogo le ha diagnosticado una oclusión de rama venosa de la retina, o ORBR, en la cual las venas pequeñas de la retina están obstruidas. Un tratamiento de medicamentos inyectados puede ayudar a retardar la enfermedad. Para entender el impacto de una ORBR, veamos cómo funciona el ojo. La luz entra al ojo a través de la córnea, la pupila y el cristalino. Los rayos de luz son enfocados en la retina, el tejido sensible a la luz que cubre la parte posterior del ojo. La retina tiene dos áreas, la retina periférica, la cual provee la visión lateral o panorámica, y la mácula, el área pequeña en el centro de la retina que provee la visión milimétrica, permitiendo ver detalles con claridad. Una oclusión de rama venosa de la retina es la obstrucción de venas pequeñas de la retina ocasionada por un coágulo, un estrechamiento de las venas, o por presión por engrosamiento de una arteria que cruza sobre la vena. La obstrucción genera escapes de fluido o sangre sobre la retina e inflamación de la mácula, causando pérdida de la visión o visión borrosa. Gran parte de la visión central puede perderse sin un tratamiento. El oftalmólogo trata una ORVR con un medicamento llamado anti-VGEF. Esta droga puede reducir la inflamación de la mácula, desacelerando una pérdida de la visión o quizás mejorarla. Su oftalmólogo determinará el número de inyecciones necesarias en un periodo de tiempo. Antes de que el medicamento sea inyectado, el oftalmólogo limpia el ojo para prevenir una infección y lo adormece con anestesia para reducir el malestar durante la inyección. La terapia anti-VEGF es inyectada en el humor vitrio, una sustancia gelatinosa ubicada en el centro del ojo. Es posible que sienta presión en el ojo cuando se aplique la inyección. Después de la inyección, se examinan los ojos antes de salir del consultorio. Es importante recordar que este medicamento no cura la ORVR. Mientras algunos pueden recuperar parte de la visión, otros no pueden restaurar la visión ya perdida. También existe la posibilidad de que el medicamento no detenga el avance de pérdida de visión causada por ORVR. Al igual que cualquier medicamento o procedimiento, el tratamiento anti-VEGF tiene riesgos de efectos secundarios y complicaciones, tales como dolor en el ojo, ojo rojo, desajustes visuales como manchas flotantes, inflamación o hinchazón, desprendimiento de la retina, o sea, cuando la retina se separa de la parte posterior del ojo, nubosidad del cristalino o catarata, aumento en la presión ocular o glaucoma, daños a la retina, la córnea o el cristalino, hemorragia, infección ocular, pérdida de la visión y necesidad de tratamientos adicionales con medicamentos y cirugía. Cualquiera de estas complicaciones puede disminuir la visión o causar ceguera. Procedimientos adicionales pueden ser necesarios para tratar estas complicaciones. Raramente, algunos pacientes que usan medicamentos anti-VEGF pueden sufrir un derrame, hemorragia o ataque al corazón. Informe al oftalmólogo si ha padecido de derrames o ataques cardíacos recientemente. Otros tratamientos pueden estar disponibles para un caso de ORBR, como inyecciones de esteroides, cirugía láser y otros tipos de cirugía. El oftalmólogo puede explicarle la razón de optar por un tratamiento con medicinas inyectadas en su caso específico. Una ORBR no tiene que ser tratada, pero una falta de tratamiento puede causar una mayor pérdida de la visión y en ocasiones muy rápidamente. Asegúrese de cumplir todas las citas con el oftalmólogo después del tratamiento. El monitoreo de la visión es vital para cumplir el objetivo de preservar su vista.